Música Señores estamos aquí en nuestra acostumbrada tertulia con Manolay Bendiciones Bendiciones Venimos ya sale pronto el nuevo programa Atacando De boca en boca Tirando ahí paquetico Ya Dime que lo que hay cuando hay Hay mucha vaina que está pasando hoy en día Estamos hablando de que en el día de hoy estuvimos subiendo un video Indicando de que Yaelin se casó Se casó ya Y ella no estaba aquí comiendo fritura Si están aquí Si vinieron para los premios y todo eso Y se casaron con la parte civil En el cual fue de testigo alguna persona del medio Que luego ustedes van a ver la foto y me van a dar la razón Santiago Matillo No sé si fue Santiago No estoy utilizado a decirlo Si se casaron Lo sorprendente No, no Se casaron con separación de bienes Yo espero Porque eso no puede ser loco Ay, le quedó el descuento a la loca Pero tú crees que Esos artistas de ese nivel Me imagino que sí Que tienen asesores económicos Que si se casó sin separación de bienes Ya le va a parir un muchacho No Ah, bueno Ese muchacho sí Hay una lengua, Feli Que hablan de que ella supuestamente No me creas Que esto se está dando rápido por un supuesto embarazo Ah Eso es el bajo ¿Y ella la señora? ¿Por qué hay que hablar más? Oye, tú viste lo oído lo de ella ¿Tú sabes lo oído lo de ella? ¿Cuál es eso? Que ella duró ni que tres días para dárselo Oye Hoy yo vi así en una entrevista Pero oye eso Oye lo bueno de ella Que ella se puso la difícil Que los otros días para dárselo A él Bueno Bueno, a él le tocó A él le tocó Pero tú crees que es un orgullo Que tú digas que yo la doy No, a él le tocó A él le tocó que se la pusieran en China Pero por tres días Ya es un orgullo Es un orgullo, claro El orgullo de que él duró Que a él no le dieron Por tres días Sí Diablo Porque ha vivido tres meses Y ya un año El orgullo de ella No, porque es que ella no Bueno, yo no será Ella duró otro día Oye, la forma de él Yo se la puse difícil Porque yo el primer día El segundo día no hicimos nada El tercero sí Este maldito el cucuyo Pero ¿Pero qué estamos perdidos? No, lo que estamos perdidos ya Esto es Sodoma y Gomorra Esto es Sodoma y Gomorra Vino esperando que Ya, tú sabes ¿Tú crees que con esta supuesta boda Ya él dice el convertido En la urbana más internacional? Claro Que si no es la más hermosa No, la más hermosa Ya la Virgo Mucha gente bonita me le doy No, pero La Horver La Horver La Horver La Horver La Horver La Pitbull Sí, que dice que La Pitbull La Pitbull no es de perra No, es la Pitbull Ok La Pitbull Pitbull at night Dijo que ella era La más hermosa de toda la mundo ¿Cuánto habrá costado? Ah, no, no, no Porque fue natural Naturalmente hecho Felip Peña Esa es una de las noticias Que están ahora mismo La otra noticia Que está acaparando Los portales De las redes sociales Es que supuestamente Los próximos días El Roche iba a ser Dejado a alimentar Ya que Hubo un Tú sabes que nosotros La semana pasada Hablamos de que La niña se la entrevistó Ya Y esa entrevista No habían dicho ¿Qué pasó? Y unos abogados Que estuvieron presentes Supuestamente indicaron Felipo Te puso un editorial Diciendo que ella Cambió la versión De todo Y que habló mentira A la justicia Entonces este hecho Y junto a unos artistas Que no son urbanos Que son de merengue y salsa Y algunos personajes De la televisión Filmaron que ellos Se van a ser responsables De que Roche No va a salir del país Y lo que se le va a hacer Es que se le va a dejar Supuestamente Medidas de cohesión domiciliaria Para que él Desde la casa Cumpla con el proceso ¿Por qué Roche No se va a ir Con todos los pies Que él tiene el país Pero no tiene visa popular No, porque tiene visa popular No, porque tiene visa popular No, porque tiene visa popular Ah, bueno Pero que Dime, tú un tipo Con la categoría Después de Barrochi No, no Y con tanto Viene que Él no representa Oye, ve que la justicia La medida de cohesión Se aplica Cuando una gente Representa peligro Del fútbol Él no representaba Peligro del fútbol El inconveniente sería Que yo lo estuve analizando Con algunos espectros Si le dejan tocar Alguna fiesta Que tú sabes Que le prohíben El alcohol Y los tupefacientes ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasaría? Dime en ese canal No puede Esto está lleno de eso De tupefacientes Si Para él no Bueno No Él Bueno Antes la cárcel Se la están llevando Ahora mismo No, porque La preventiva no 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 Era que es la victoria Pero la preventiva no Ahí le llevan de todo Hermano Ahí hasta terminan de todo En la cárcel Aquí no se puede Calle Háblame de esta inseguridad Que tenemos en el país Con todas estas cosas Trágicas Que están sucediendo Que pueden Vamos a parar Vamos a seguir Ayer un Sí Yo le dije Esta inseguridad Esta inseguridad Que se meten En la oficina De un ministro De un ministro Con tanta Un tipo tan amoroso Un tipo que no subía La voz Un tipo que no discutía Con nadie Y se puede entrar A una oficina Y cometer un crimen En la oficina De un ministro O sea Lo más fuerte Que él Él hace unas semanas Johnny Vásquez Que hay que darse Johnny Johnny anunció En el programa De que él Estaba haciendo Objeto de amenazas Él lo dijo Que había que ponerle Una seguridad fuerte Porque Él iba a poder Le apagar Una desgracia Él dijo En una entrevista Sí, sí, sí Él lo dijo En una entrevista Con esta muchacha Que tiene María Cera Esta noche María Cera Él lo dijo Había una mafia Dentro y fuera Lo que se supone Es que esa magia Fue que él mandó Pero lo más No, no, no No hablan de eso Hablan De que un amigo Cometió el hecho El amigo Supuestamente Que se crió Cometió Más de 40 años De la amistad Claro Él fue que comete El hecho Supuestamente Y alegadamente Dicen que fue Porque Él tenía unos permisos Que había que autorizarle Pero no se le autorizó Porque no estaba bien El tipo llega allá Con la virtud agresiva Y la seguridad Lo quiere detener Pero el mismo Jorge Que va de casa Es que le dice Déjelo tranquilo Que él es mi amigo Yo me entiendo Con él Que no creo En la discusión Acá la secretaria Dijo Que si se necesitaba Seguridad Cosa que yo no le he preguntado A él Si no era decirle Seguridad Señora Él se está discutiendo Para que ellos estuvieran Ahí presentes Es que un ministro Es que Yo te voy a poner un ejemplo Si él llega Está bien que lo dejara solo Pero a él había que hacer requisado Porque tú no puedes No, no Las instituciones del estado Deben de tener Un protocolo De que nadie puede subir Con algo No Y ahora Él sube por una escalera trasera No, no, no Él bajó por la escalera No subió Él subió normal Supuestamente dice Que subió por la trasera También Que él bajó por la normal No, no Él se fugó por la trasera Pero él sale por la misma puerta Desde la salida Ahora la seguridad floja Demasiado floja Había un coronel ahí encargado Esta inseguridad Esta inseguridad Que está viviendo el país Hoy de Estados Unidos Mando un comunicado A los que viajan A la República Dominicana Que mantengan los protocolos De seguridad Porque el país Está muy problemático Eso es lo que afecta El turismo del país Esta situación Que está pasando hoy en día Que no podemos ser mequinos Están arriesgadas A mafias Que en el país hay De todo calibre Como esta situación De que ahora mismo Se le está echando mano dura Esto está Ha causado un revuelo Que hay situaciones Que yo ni las puedo mencionar Porque no podría traer problemas ¿Y que te iba a votar a ti? La votada ¿De votar a tu edad? Nadal no me quiere votar Porque hicieron una llamada Para que me casen Hoy ¿Quién fue que hizo la llamada? El innombrable Tu amigo Llamó Yo tengo la prueba Lo que pasa es que no la puedo subir Se ve feo Pero yo lo juro por Dios Que ese señor llamó Y dijo Que si me votaban De la plataforma Que él iba a llevar Los artistas A la plataforma Y él iba a apoyar La plataforma Me sumar Pero a mí Y la condición ¿Tú viste a la cabeza Con el doctor Un otro amigo ¿Qué te dijo? Él dijo que Que te quería muchísimo Que no Que todo eso No, el doctor Es mi amigo No, no, no Que él dijo Que a los foques Te quería muchísimo Te voy a enseñar Porque yo no lo quiero enseñar Por cámara Porque yo quiero que tú Seas mi testigo Tú como una persona Que eres cristiana Y yo necesito Que tú le digas a la gente Que yo no estoy hablando mentira Porque mucha gente entiende De que uno hace las cosas Por buscar sonido O lo que sea Pero yo le voy a enseñar A mi hermano Felipeña La conversación Que la tengo por aquí Para que sea Feli Que diga Si yo estoy hablando mentira O si yo estoy hablando mentira O sea Él mandó A que te la viera Dice ahí Felipeña Dice Desde aquí Dice Está bueno El año que viene Te toca Otro poco de atención O cuando vos A mano Eso Llevó A que Siga la conversación Y dice Yo te voy a llevar Más artistas Te voy a llevar Los artistas duros Para que ustedes rompan Pero tienen que sacar Manolás Entonces tú no quieres El bien del otro Porque yo lo único Que estoy enfrentando Pero espérate que eso Tiene una doble lectura Y no será que él quiere Que te saquen de allí Para él jálate No es que yo no quema Yo no quema en esa plataforma Él no respeta Tú da un paro De las pocas Reduces Él no respeta Mi trabajo Él entiende Que yo soy un loco No claro Es que si no respetara Tu trabajo No te tirara Porque uno Él no le tiene a uno A un viejo Yo no sé Yo no puedo decir Que nunca beberé Un agua Pero yo no puedo Tener una plataforma Para que me hagan Con lo de Ali y David ¿Qué dice el homo Ali y David? Los padres Ali y David es un santo De la plataforma No disfruten Lo hacen nada Le cambiaron su forma Yo no puedo Yo no puedo Entrar en una plataforma Donde Santiago siempre No, no Porque es que Es que ahí El protagonista Es Santiago Matías Fíjate que el pachá También está transformado Ahí No es el pachá Que habla No, ahí no Yo no puedo estar En un sitio Que yo no pueda Yo llevar una noticia Y yo plantear Un planteamiento Que solamente sea el dueño Porque va a llegar Un momento Que él tiene que saber Que eso va a alcanzar Y que tú seas siempre El único Que lleve el planteamiento O sea Él me está Diciendo al país Que esa abrija No tiene la capacidad De llevar un tel O que el doctor No tiene la capacidad Entonces vamos a estar En un programa Aceptado De que todo el mundo Le apoye Pero para muchos Salen beneficiando El doctor Le va muy bien El doctor Es una de las tres Y el doctor Muy buena Y muy buena Persona Y el doctor No necesita De esa plataforma Tampoco No, no Por agradecimiento Porque él Nos ha ayudado Él me dice Que Santiago Nos ha ayudado Mucho Que ellos se han ayudado Sí Una de las cosas Que tienen En ese equipo De Matías Y su grupo Es que ellos Se ayudan Colaboran Uno con otro Es decir Yo no tengo La persona No voy a usar Santiago Nunca voy a tentar Contrar su naturaleza Su negocio Yo lo que me gusta Decirle a cosas Como soy Y cuando él hace Algo mal Yo se lo digo Y él le molesta Eso Entonces Santiago Mando a que te votaron Es que me cansé Ahorita Te dice Que no quiere Que salga mal Yo a que te ganas Porque él es amigo Tú Él es amigo Pero no Nunca había llamado Para ese tipo De cosas Porque él sabe Yo no lo vi Pero voy a ver Según lo que yo te dije ¿Qué tú crees que se pasó? No, no No, no Lo que pasa es que Hace mucho tiempo Que le está yendo Hace mucho tiempo Que le está yendo bien Y yo no te digo Que se yo Que pudiera suceder algo Porque la gente Está en el medio Pero hace bastante tiempo Que le está yendo bien Y ha hecho negocio Con el tiempo De muy alta jerarquía Eso es real Y están pagando las inclusivas ¿Verdad? Y se atrevida Y se paga mucho dinero ¿Verdad? Para todos A ellos Para todos A no Solamente La entrevista Llegó un contrato Que decía Que iban a dar Una inclusiva Ellos dos juntos Solamente a ese medio Tú no vas a ver Que no él tiene más Cuarto Treinta veces Que a los dos Sí, pero eso no importa Se vende Aquella vez Va a ser De 50 mil Y se lo pago Sí No sé Pero no sé Ahí sale No sé La inclusiva Tú no vas a ver Esa me me entreviste En otra plataforma Muy difícil Que tú la veas De volumen No, porque como no salió No, porque no salió Tampoco Porque ya no está ahí Esta muchacha Pero que la entrevista Como Flo Porque debieron Hablar de Karol Para que la gente Supiera Qué pasó Realmente No, porque a lo mejor Ya le pusieron Una cláusula No mencionaba Que Bueno, posiblemente Porque también Yo, yo te la doy Y dame tanto Y no mencionaba Lo que yo sí Te puedo decir Que alguien coronó Y que le hizo El salto del tigre Y yo le Bueno, a mí me gusta Que le corruquen Por allá atrás Ay, ay, ay Esa muchacha La está viendo bien Bendiciones Que No, el que quiera Por allá Me deciste Lo que a ella le gusta Que le puedo Ay, no, no lo digas Y hay gente Que está viendo mejor Que ella ¿Te digo quién? Ay, ay, ay Bendiciones Tienes